Se nos desconecto este... Ok, Simón Saludos, saludos La hilera llena por favor para los plebes Para que siga la loquera aquí El movimiento alterado al 100 Vamos a echarnos algo solicitado por aquí Porque usted lo pidió el ondeado Sale pues, avanzamos, avanzamos, avanzamos ¡Ay, ay, ay! ¡Todo sonora! ¡Pasada! 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 Traigo la pechera asustada Y con lanzagranadas me cuido el pellejo Navego una troca blindada Bazuca empotrada Y también varios cuernos Dicen que estoy muy sanguinario Porque a los contrarios los he torturado Sobre aviso nunca hay engaño Cuídense gallinas que estoy bien ondeado La gente que traigo a mi mando Es de alto rango y muy bien entrenados En camas y trocas del año Los plebes siempre andan bien acelerados Estoy afiliado a la empresa de la M y la Z Por si alguien lo duda Y la JT desde lejos Si algún día se ofrece me brinda su ayuda ¡Jálele, compa José! ¡Puro movimiento alterado! ¡Jalo para la raza que se encuentra aquí en Mexicali también! ¡Jálele, compa José! Me conocen en donde quiera Allá por la sierra y por la ciudad Los guachos quieren atraparme Y arrebatarme a mí la libertad Ya me quitaron a mi hijo Yo soy muy canijo y me han hecho enojar De aquí yo fuiste un gran valiente Y estoy orgulloso de ser tu papá No me hace falta el dinero Yo sé que las puedo y no pido prestado Si se me calienta el terreno Lo limpio el caliente Yo soy el ondeado Voy a revelarles mi nombre Si quieren un norte pueden preguntar Me llamo Manuel Torres Félix Me clave, me uno y soy de Juliacán ¡Ay, qué dos, compa, complacido! ¡Puro Chucky! ¡Cajeta! Yo soy su compa Oscar García Ahorita volvemos con ustedes Pa' que sigan ondeados